¡Alecimiento! 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 ¡La sangre no puede ser derramada así! ¡No puede ser, compañeros! ¡Remo, pedimos justicia para ti! ¡Remo, cambia de donde que estés! ¡Ayúdanos, compañeros! ¡Hacer justicia! ¡Hacer justicia a esos corruptos, delincuentes, terroristas! Y a nosotros nos dicen terroristas. ¿Qué terroristas? Somos campesinos chacareros, ciudadanos de acá de Perú. ¡Ojoseros campesinos de Quillabamba! ¡Todos somos provincianos! ¡Compañeros Remo, cambia! ¡Presente, compañeros! ¡Compañeros Remo, cambia! ¡Presente! ¡Compañeros Remo, cambia! ¡Presente! 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 ¡Presente, compañeros! ¡Presente! ¡Gracias! 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 ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal! A la señora Rocío se lo han llevado arrastrando, se lo han llevado como a cualquier delincuente prácticamente. Es un abuso de autoridad simplemente por alzar nuestra voz. Por más que frente a la defensa nos convoquen a un paro, nosotros salimos la población voluntariamente, nadie nos obliga. Por acá se lo han llevado arrastrando como a cualquier delincuente. ¿Por qué? Por alzar su voz de protesta nada más, señor periodista. Esto es lo que hacen aquí en Perú y en Ayacucho, es un abuso de autoridad. Nos encontramos en la comisaría PNP de Ayacucho, de 28 de julio, cerca de la plaza de armas. Acá la gente ha denunciado, la gente del mercado que se encuentra en este momento, que han detenido a la presidenta del Frente de Defensa de Ayacucho. La gente acá está recontraenardecida, se encuentran bastante descomovidos también por esa detención arbitraria, mientras estábamos en un acto cultural. La gente se encontraban cantando, se encontraban haciendo unas presentaciones musicales, y en ese momento aprovecharon para detener a la presidenta del Frente de Defensa de Ayacucho. Hay más detenidos. ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? Estamos registrando a otro detenido. ¿Cuál es su nombre, amigo? La policía indica que estaba como una guaraca. La pena de veinte siglos que a ti enclavó su corona. Para poner velo oscuro donde ha tenido la aurora. La pena que más que pena es rabia cruda e indigente. La pena que más que pena es viejo canto de muerte. Antes, antes, lo que antes, ándate por los antes, antes, lo que antes, ándate por los antes. Laocría indica Si quieres sentir el odio que alza doído su corra, súbete a los altos mundos donde el frío hace mal jumas. Un odio de perro duro que no vence al fin el hueso El odio a la curvia herida que pudre un concho en un cerro El odio que más que odio es animal bien despierto El odio que más que odio es inmenso desconsuelo Andes, lo que andes, ándate por los andes Andes, lo que andes, ándate por los andes Si quieres ver la miseria de polvo sucio empapada Miseria de sol y cielo, miseria de todo y nada Recorre la cordillera, ponle canción en las alas Que el monte entero agoniza pues sufre herida de lanza Miseria que no es miseria, sino pasión enjaulada Miseria que no es miseria, sino una pronta batalla Andes, lo que andes, ándate por los andes Andes, lo que andes, ándate por los andes Caminante Caminante